Hoy te llamé no sé cuántas veces Y como tú no me contestabas A tu casa me fui pa' decirte que Oye baby, yo no pierdo la esperanza de tenerte Y que me digas un día que sí ¿Quién es ese que le pone en cuatro paredes? Él me convierte en un adolescente Y me hace todo lo que quiere ¿Quién es ese que le hace volar? ¿Quién es ese que le hace volar? Él secuestra mi cuerpo en la noche Hace todo pa' que me enamore No te vuelvas mala En cada noche que salgas No te vaya con cualquiera Que yo te daré lo que quiera Es que de mala, mala, muy mala Hay donde quemas con tu mirada Me sube la temperatura No provoca entre asuras Y dime quién es ¿Por qué estás con él? Si soy mejor ¿Qué? Él prueba conmigo mujer Dime qué tiene Dime qué hace Qué es lo que dice Que te complace Tiene algo que me gusta ¿Quién es ese tipo que ganó tu amor? ¿Quién es ese tipo que te conquistó? Y por eso pregunto y quiero saber ¿Quién es ese que le pone en cuatro rincones? Que me llena el cuarto de flores Flores de todos los colores Y yo soy ese Que la pone a volar Yo soy ese Me convierte en una adolescente Tú me haces todo lo que quieres Déjale saber Que solita conmigo tú te desnudas Que tengo el poder Y hacer que te quites la ropa sin hablarte Porque ya tú sabías lo que vamos, mami Dile que soy yo el que te castiga por cabeza Que encerrado en un cuarto tu pecado me confiesa Que no quieres un flujo Que eso a ti no te interesa Y de ese carro soy yo el que cambia la pieza, baby Espera que me quede sola Pa' quitarme toda la ropa Espera que te llegue la hora Mira que soy peligrosa Voy a esperar que tú te quedes sola Pa' quitarte la ropa Voy a esperar que de la hora que me digas Porque tú eres peligrosa y mala Mala En cada noche que salgas No te vayas con cualquiera Que yo te daré lo que quieras Es que eres mala, mala, muy mala Ay, no me quemas con tu mirada Me sube la temperatura No me provoca en travesuras Y dime quién es E, 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 e ¿Por qué estás con E? E, 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 e Si soy mejor que E, e, e El prueba conmigo, mujer E, 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 e Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver, mujer ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Y si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con este duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con este duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Yo me derrito cuando tú me tocas Y tú te mueres por estar conmigo Dile que yo te vuelvo loca Que tu vida sin mí no tiene sentido Mi corazón es la que explota Quiero tenerte en mi camino Yo soy fanático a tu boca Pero decide si te vas conmigo Dile a ver Mujer Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Y si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con este duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con este duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La super guerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale Sácalo pa' afuera Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Y mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con este duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con este duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Stavo con il libanese Quando sotto casa Gli hanno sparato Ma quanta violenza Che passa in tele Però meglio in tele Che dentro casa Tra te lavoravo In un ufficio Giro stavo diventando patto Ci pagavo malapena L'affitto In Italia Non funziona un cazzo Togliavo nella tasca I contanti Ho vomitato Le rime più crude Che brutta vita Fanno i cantanti A quindici anni Oggi tutti youtuber E questo è Ricambio generazionale Se segui ricambio Re pernazionale Corro sulla fascia La moda divide La gente si lascia Al passo con i Kardashian Dove sei? L'estate comincia adesso Ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro Segui le luci della città Faccia gli uffici All'università Vediamoci su Che qualcosa qui non funziona Siamo come tori a Pampona Pappona Siamo come tori a Pampona Ma Pampona Siamo come tori a Pampona Oggi le modelle Fanno i DJ La bella gente La pista Le luci E le ventenni Vanno a letto Con i vecchi Per pagarsi Una borsa Di Gucci A Milano piove spumante Perché lo champagne è francese Un matto gira in centro in mutande E uccidi i passanti con un macete La politica ci vuole divisi In tv sento parlare di Isis Su nel cielo guardavolano missili Fuori fighe da sfilate intimissimi Droga al giri in questi parti Unisciti Ogni tanto vedi c'è chi collassa Gli adulti che si fanno selfie in crisi Non trovano parole neanche per gli hashtag Dove sei? L'estate comincia adesso Ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro Segui le luci della città Pace agli uffici e alle università Beviamoci su che qualcosa qui non funziona Siamo come tori a Pampona P-Pampona Siamo come tori a Pampona P-Pampona Siamo come tori a Pampona Lugiamo insieme E sorvoliamo l'oceano E da una vita che puoi sapere Il nostro posto qual è? Il nostro posto qual è? Il nostro posto qual è? Stavo con il libanese! Ma quanta violenza in te Vieni qui, fuggiamo insieme Che la luce si accenda Dove sei? L'estate comincia adesso Ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro Segui le luci della città Pace agli uffici e alle università Beviamoci su che qualcosa qui non funziona Siamo come tori a Pampona P-Pampona Siamo come tori a Pampona P-Pampona Siamo come tori a Pampona P-Pampona 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 Gracias. 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 Jajaja. Enrique Iglesias. Hello. Hey. Hey! De Sama. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en río llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy una otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo es mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Venar contigo la noche loca Va y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Venar contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Il più grande spettacolo dopo il Big Bang Il più grande spettacolo dopo il Big Bang Il più grande spettacolo dopo il Big Bang Siamo noi, io e te Ho preso la chitarra senza saper suonare Volevo dirtelo Adesso sta a sentire Non ti confondere Prima di andartene Devi sapere che Il più grande spettacolo dopo il Big Bang Il più grande spettacolo dopo il Big Bang Il più grande spettacolo dopo il Big Bang Siamo noi Io e te Io e te Che ci abbracciamo forte Io e te Io e te Che ci sbattiamo forte Io e te Io e te Che andiamo contro vento Io e te Io e te Che stiamo in movimento Io e te Io e te Che abbiamo fatto un sogno Che avvolavamo insieme Che abbiamo fatto tutto E tutto c'è da fare Che siamo ancora in piedi In mezzo a questa strada Io e te Io e te Io e te Oh Altro che musica Altro che il Conoceo Altro che America Altro che l'ecstasy Altro che nevica Altro che Rolling Stone Altro che il football Altro che Lady Gaga Altro che Oceani Altro che argento e oro Altro che il sabato Altro che le astronavi Altro che la TV Altro che chiacchiere Il più grande spettacolo Dopo il Big Bang Il più grande spettacolo Dopo il Big Bang Il più grande spettacolo Dopo il Big Bang Siamo noi Io e te Che abbiamo fatto pugni Io e te Io e te Fino a volersi bene Io e te Io e te Che andiamo alla deriva Io e te Io e te Nella corrente Nella corrente Io e te Che attraversiamo il fuoco Come un ghiacciolo in mano Che siamo due puntini Ma visti da lontano Che ci aspettiamo il meglio Come ogni prima vera Io e te Io e te Io e te Ho preso la chitarra Senza saper suonare È bello vivere Anche se si sta male Volevo dirtelo Perché ce l'ho nel cuore Sono sicurissimo Amore Ok Oh yeah Remake Nanna Alonso B.J. Bebe I'm very For me the best B.J. Forever Alonso And I'm single Pass B.J. 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 I love Na 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 My man Na 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 I love Na 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 This man Na 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 I love Na 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 Diz me Na 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 Ni na na Ni na na Ni na 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 Ni na na Ni na 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 Ni na na Ni na na Ni na 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 Ni 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 na na ¡Suscríbete! 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 Yo sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero destinarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave, 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 suave Por te, por ti por ti!!! Por te, por ti por ti ы En questo disco il mio pensiero ummole Per te, por ti!!! Ogni volta che lo senti suonare Pensa a me!!! A me Accenta questo regalo Se mi amore non vuoi Questo almeno vorrai Un regalo non si butta mai via Quando sola resterai Potrà farti compagnia Questo disco è il mio pensiero d'amore Per te, per te Anche se non potrà farti tornare Con me, con me Come passi adesso le tue serate Cosa fai con chi sei? Sei felice con lui Ma se un dubbio ti riporta al passato Dove sono lo sai Puoi chiamarmi se vuoi Questo disco è il mio pensiero d'amore Per te, per te Ogni volta che lo senti suonare Pensa a me Pensa a me Pensa a me Pensa a me A me Ogni volta che lo senti suonare Pensa a me Pensa a me Pensa a me Gracias.